Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al chila si pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar otra vez de un tema histórico Y hoy va a ser un tema especial, rarito, de esos que no solemos ver todos los días Y que es un tema que casi nadie conoce Bueno, más que un tema es un personaje que no se le suele hablar tanto por estos lados del mundo Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos, él se centra con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Ya aquí listos para grabar Ya con, muy pronto sintiendo periodos de presión exorbitante a causa de cargar nueve materias Y otras cosillas por allá, pero pues ya listos para otro día y otro podcast Y con mi amigo y colega Yoshi Taka López, ¿cómo estás Yoshi? Un gusto Alberto, ya sabes, en este bello, bueno, nosotros estamos grabando el domingo, este bello domingo familiar Este, para los que pues... Con el calorcito Con el calorcito, creo que en Mérida me dijeron que hay una pinche tormenta Algo así estaba, estaba leyendo por ahí Aquí pues en Cancún, bello Cancún, aquí hubo solecito Y pues estamos aquí aprovechando para grabar su podcast de preferencia Para brindarle la información histórica a nuestro oyente Como siempre, cada viernes que usted está oyendo esto Y pues, ya sabes, como dice Paulino, esperando los chingadazos Afortunadamente adelanté algo, pero sé que no es lo suficiente Me va a llevar la chinga Así que vamos a esperar qué viene Qué nos va a traer este final de semestre Lágrimas, ansiedad Mucha gente que se va a crear suciedad Y llorar Pero hay un panorama favorable Afortunadamente la vacunación de los adultos mayores en México Ha sido un factor muy importante Probablemente algún momento este podcast se grabe en presencia Esperemos, esperemos Oye, sí, la neta yo... A ver, a ver, a ver Amigos que nos están escuchando Lo estamos grabando esto el día 18 de abril El próximo, bueno, esta semana que va a empezar Va a ser la segunda semana Después de las semanas de vacaciones de Semana Santa Por lo tanto Si esta semana que empieza No tenemos un repunte estúpidamente crucial Podemos tener esperanzas de que a lo mejor en junio, julio, agosto Esto se pueda grabar en presencial por fin Pero todo dependerá de esta semana Porque si empieza... Bueno, se da un repunte como en enero Que a la verga Pues muy probablemente esto no se vaya a poder hacer Hasta el próximo año Pero vamos a esperar Con chance, sí Confiemos en que esto Va a salir bien Que no vamos a tener una tercera ola Y si la tenemos Esperemos que no sea Tan grave Exacto Le daré... Mira, a mí me da mucha desconfianza La gran cantidad de fotos que vi De gente en la playa Pero Tengo la confianza De que no toda la gente fue a la playa Una, porque no toda la gente vive cerca de la playa O tiene acceso tan fácilmente a la playa Y dos, porque hubo lugares que Dijeron ¿Sabes qué? Esta es la playa más concurrida O este es el lugar más concurrido de playa Cerrémoslo a la verga Y que busquen otros lugares apartados A los cuales irse Eso al menos yo vi en Yucatán, güey Que mucha gente Como ya Progreso no estaba Disponible Tuvo que irse a otros lugares más apartados, güey Y eso pues es varo, ¿no? O sea No, y aparte Este Uno de los puntos por los cuales en diciembre Bueno, en enero nos fue tan de la verga Es aparte de que Las reuniones de diciembre Sí Pero pues es invierno Es diciembre La gente se junta en casas Espacios cerrados Hay frío Ventanas cerradas Y eso da en la madre Eso es lo que Hizo la contagia de diciembre Ahorita Hay calor Las ventanas están abiertas Y sobre todo La gente no va Y se reúna dentro de una casa Se van a un patio Porque pues es un chingo de calor En las playas Pues es un espacio abierto Entonces Probablemente Estos Este El hecho de que La gran mayoría de la gente Fue a espacios abiertos Que ya sabemos Que el pedo es cuando Es espacio cerrado Como un cuarto O una casa Entonces Ahí cuando Está el pedo grande Pero Tengámosla Recemos a todos los dioses De que el hecho De que esto haya sido Más en espacios abiertos Tanto por el calor Porque Son playas Reduzcan El número de contagios Porque pues es un poco Más complicado Que Se concentra Una gran Carga viral Y a la audiencia Les recordamos Seguir las medidas De higiene Y protección Para evitar Casos COVID Y que puedan Vivir más tiempo Y que las causas De muerte sean Este Otras Por alguna Por alguna situación Diferente Que no sea Esta Esta pandemia Que Que ya Un año Encerrados Creo que ya nos Pasó factura Acerca de La importancia De mantener Las medidas Adecuadas Si Y aparte Este Como De lo que estás diciendo De que Pues Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que pedo Esperemos que Que Todo salga bien Y si no sale bien Ahí este Cuando esté editando Este video Dentro de dos semanas Nos voy a poner Una cara de payaso Este Porque vamos a quedar Pero bueno Vamos a quedar Exacto ¿Les parece si comenzamos? Fierro Fierro Muchas gracias Ahorita vamos a empezar No Bienvenidos Al chile así pasó Un podcast De historia mexicana Y a veces mundial Donde su servidor Alberto González Le va a contar A Ángel Paulino Chan Y a Yusita Calópez Una historia chusca Pizarra Increíble O surreal Acerca a algún personaje Proceso O hecho Acontecido En la historia Se podría decir Que la historia De la piratería Transcurre En paralelo Con la historia De la navegación Desde que el hombre Descubrió Que se podía transportar A través del agua Surgió la profesión De pirata No obstante Aunque ser pirata Era visto Como una profesión Sumamente inmoral Y denigrante Lo cierto Es que algunos países Hicieron O Recurrieron A la Histórica Y milenaria Tradición De hacer legal Lo ilegal Tal era el caso De Inglaterra Quienes pagaban A navegantes Para atacar Y asaltar Barcos españoles En alta mar Y Uno de los lugares Más concurridos Por estos hombres Quienes eran Llamados Corsarios Era el Caribe Por eso es que Tenemos la película De piratas Del Caribe Porque abundaban Muchos piratas Por esa zona Era literalmente Un Una plaga Era una plaga Era un tepito Pero en el agua Wey De hecho Están chingonas Las historias De las batallas Navales En lo que es Bueno En los tiempos Coloniales Wey Hay una chingona De Cartagena Wey Hay un chingo De historias Si Esas batallas De alta mar Están cabronas Pero bueno Entre los muchísimos Corsarios Que prestaron Su servicio A la corona Británica Hubo uno En específico Que se destacó Sobre los demás Tanto Que hasta Fue nombrado Caballero Por la reina Isabel I Su leyenda Se mantuvo Por siglos Siglos Ya que sus Numerosos viajes Asaltos Y logros Como marinero Pasaron a la historia Para posicionarlo Como uno de los Corsarios Más famosos De la historia Tan famoso Que hasta Inclusive Inspiro Un videojuego El día de hoy Les vamos a contar La historia De Sir Francis Drake El famosísimo Francis Drake ¿Qué tal? Yo creo que Una de las primeras Alusiones a las que Yo escuché De ese vato Fue En el libro Este de Cien años De soledad Se le menciona Se le menciona García Márquez Márquez García Márquez Y no sé Si estoy Con lo correcto Creo que Bueno no sé Ahí me corregiremos Adelante Que hay una leyenda De que pasó por acá ¿No? O sea Aquí por las Ahorita vamos a ver Las costas De la península Ahorita vamos a verlo Ahorita vamos a verlo Porque estuvo más presente En nuestro país De lo que uno creería Que era casi Casi Nuevo mexicano Yo sí Yo sí Conozco al individuo Este Porque Alberto y yo Conocemos a Saga Uncharted Así es Los cuatro juegos Los cuatro juegos Bueno Cuatro juegos Y el TLC Bueno El TLC es como Como Bueno como El spin-off El spin-off Bueno no es spin-off Sino es como que Una línea aparte De Un spin-off Más o menos No es que es una línea Es una línea aparte Estás hablando del de PSP No No es el de El de PSP No el de Que la protagonista Es Chloe Después de Uncharted 4 No pero No es de PSP Es de PS4 Ah sí Salió otro De los ¿Cuál es un spin-off Wey? Pero pues en fin Es después de los De los sucesos Uncharted 4 Ok Pero pues Volviendo al punto De decir Francis wey Es como que un personaje Muy interesante Cuando analizamos Esta historia De la historia De los corsarios Y de las chingaderas Que hicieron en América Sí o sea Básicamente Los piratas Eran Ladrones Y los corsarios Eran ladrones Pero Ladrones buenos Ladrones pagados Básicamente Ladrones con licencia Exacto Con licencia No es ilegal Si te amparas Ante la ley Y ahorita vamos a ver Como la reina Isabel Se hacía pendeja Con eso Obviamente Isabel primera Está la segunda Pero bueno Vayamos empezando Francis Drake Nació en Tavistock Debor Al sur de Inglaterra Fue el mayor De los 12 De los 12 hijos De Edmund Drake El cual Era un granjero Y predicador Protestante Punto muy importante Y su mujer O bueno La mamá En este caso De Francis Drake Era Mary Milware Bueno Debido a la persecución Religiosa La cual también Ya vimos en el capítulo De El batallón De esta patrición Este La familia Drake Huyó De Edmund A Kent Allí El padre Obtuvo una cita Para administrar A los hombres De la marina del rey Fue ordenado Diácono Y nombrado Vicario De la iglesia Up North En el Medway El padre De Drake Lo puso Como aprendiz De su vecino El cual Era dueño De una barca Usada Para el comercio Costero Que transportaba Mercancía A Francia Después de varios meses El capitán Estaba tan satisfecho Con la conducta Del joven Drake Que Aún Siendo soltero Y todavía Sin hijos Le dejó La barca Cuando muere Entonces le dejó Su barquito Para que Empezara a andar Ahí Pues bueno En 1569 Contrajo matrimonio Con Marilyn Newman Pero esta falleció Leyendas Conocer y otras personas De vivir Ya ves Pues bueno A principios de diciembre De 1567 Con apenas 25 años Se embarcó Junto a su Junto con su primo Segundo John Hawkins En una expedición Comandada por este Que tenía por misión El comercio De esclavos Porque el cabrón También comerciaba De esclavos Cosa totalmente normal En aquella época Así es Pasaron por Cabo Verde Por Guinea Y San Jorge de la Mina Donde capturaron A 200 personas De raza negra Después cruzaron El Atlántico Y llegaron a Dominica Margarita Y Borburata Donde vendieron A estos hombres O sea Se los llevaron Desde África Hasta el Caribe Porque pues ya sabemos Que tenían los españoles Con los negros En el Caribe Porque básicamente Mataron a todos los indígenas Por eso Ya Se chingaron Tema totalmente Aparte de eso Aparte Algún día vamos a hablar De la conquista Algún día Por bueno Con la intención De dirigirse Hacia Cartagena De Indias Una tormenta Los desvió Al Golfo de México Y Al tratar De tomar La fortaleza De San Juan de Lua En Veracruz Fueron atacados Y derrotados Por una flota De escolta española Primero Pero previamente Los ingleses Habían comprometido A no usar Sus cañones En contra De la fortaleza Por lo que Los españoles Pudieron atracar En el actual Puerto de Veracruz A pesar de existir Una droga formal Entre las coronas De España E Inglaterra Durante aquella época Los disidentes armados Entre ambas Potencias marítimas Se volvieron Más violentos Y frecuentes ¿Por qué? Porque básicamente Lo vamos a ver después Cada vez que este cabrón Hacía algo Los españoles Le reclamaban A la reina Isabel I De que Oye Un británico Está Atacando Mis puertos Y la reina Era como Ah no mames Que mal pedo Si porque Ella le estaba pagando Pero se hacía pendeja Es como Que mal pedo Una analogía Muy buena Es que cuando Vas a acusar A la coordinación De tu O a la perfecta De la De la secundaria De la preparatoria Es que mira wey Este profesor Pues está pasando De verga wey Y está acusando A las alumnas Y te dice Si 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 Ahorita vamos a A ver que pedo Básicamente Deja la nota Deja la nota Es visible Y luego Funan en público Wey Y se armó un pedo Más o menos Como esto Pero con piratas Y esto Te digo Está más cabrón Porque básicamente Lo que hacían estos weyes Es que robaban los barcos Se subían a los barcos españoles Y les robaban Aguantos chingaderos No se transaron Exacto wey Pero bueno Las incursiones de los ingleses En aguas virreinales peruanas Durante el siglo XVI Caen dentro De lo que hoy Consideraremos Como operaciones de corzo O Gente pagada Por algún país Para atacar barcos De una potencia enemiga Y robarles Y robarles los que traigan Pues bueno La corona española Consideraba A cualquier navegante Que penetraba En el océano pacífico Como un pirata Y Había ordenado A las autoridades locales Tratarlos como tales O sea Que los trataban De las chingadas Y los agarraban Muy seguramente Terminaban la inquisición Pero bueno Tras dos viajes menores A las indias occidentales O sea El caribe Así se le llama Al caribe antes Indias occidentales Entre 1570 Y 1571 En mayo de 1572 Se embarcó Nuevamente Con la intención De atacar El puerto De nombre de Dios En el Istmo De Panamá Donde La flota De indias españolas Acostumbrada A aprovisionarse Antes de cruzar El océano De regreso A la península ibérica Este Ahí eran Donde estaban Estos güeyes O sea Estos españoles Se metían ahí A este puerto De nombre de Dios Porque estaban Acostumbrados A pues Básicamente Pues A agarrar Provisiones Agarrar las cosas Para el viaje Para aguantar El viaje Porque son 6 meses Eso es lo que hacían Era un puerto Como de Un puerto de paso Ajá De paso Exacto Era un puerto Donde iban a agarrar Provisiones Que comida Era que todo esto Para poder aguantar El viaje De 6 meses Hasta España Pues bueno En julio de ese año Fracasó en su intento De apoderarse De la flota española Y resultó herido Permaneció en toda En la zona Todo ese año Y en 1573 Aliado con un Corsario francés Que se llamaba Guillermo Letestu Capturó Un convoy español Cargado de oro Y de plata Cuando Drake Volvió A Inglaterra El 9 de agosto De 1573 Los escasos 30 marineros Que la acompañaban Eran ricos Todos de por vida La reina Isabel La reina Isabel Primera de Inglaterra Le patrocinaba A otros corsarios Como él Este Todo ese tipo De viajes Porque eran corsarios Porque eran pagados Entonces Aparte de que Le pagaba Los viajes A otros corsarios Como él También patrocinó Las expediciones E incursiones De Drake A pesar De que había Firmado Una tregua Temporal Con España Por lo que No reconocía Oficialmente Los actos De Drake Pero se beneficiaba De ellos O sea Ya hasta se apendeja O sea Le decían Oye Es que este pendejo Está haciendo Pero me imagino Pero me imagino Que igual Es así De que Sobres No hay pedo Pero si te cachan Güey Yo no te conozco Ajá Exacto Yo no voy La mano por ti Ajá O sea Mira güey Yo te voy a dar El bar Güey Tú ves Qué pedo Güey Si encuentras A ver Qué bueno Si te agarra Ni a ti Ni me quedas Ahí es otro rollo O sea Ellos se quedaban Con todo lo que agarraban O le tenían que dar una parte Obviamente le daba una parte A la corona Y si es así Pues Cómo es de que Decían Ah pues mira Esto es todo lo que agarré Todo O sea Como Pues porque me imagino Que debían mandar gente Con él Para darse cuenta Ah bueno Igual Algún tipo Algún mecanismo Exacto Algún tipo Alguna maña ahí Pero bueno Con el éxito De la incursión Del Istmo de Panamá Porque fue cuando Se agarraron Este barco cargado De oro y plata En 1577 Isabel envió a Drake Para iniciar Otra expedición Contra los españoles A lo largo De la costa Americana Del pacífico Drake Usó los planes Que Richard Greenville Había recibido De la patente En 1575 De Isabel Que fue rescindido Un año más tarde Después de las Protestas De Felipe II De España O sea Este güey Richard Greenville Ya tenía un plan De qué hacer Pero pues El rey de España Dijo que Protestó Porque se iban A atacar Sus costas Pues bueno El 15 de noviembre Zapó de Playmount Pero tuvo que regresar Al puerto Por las malas condiciones Climatológicas Después de este gran revés Volvió otra vez A zarpar El 13 de diciembre A bordo Del Pelican Con otros Cuatro barcos Y 164 hombres Pronto Añadió Un sexto barco El 19 de enero De 1577 En la costa De Cabo Verde Capturó Un buque Mercante Portugués La cual Se le llamaba La Santa María Pero Él la renombró Como Murray También Retuvo A su capitán Nuno da Silva El cual Era un hombre Con experiencia Considerable En la navegación De aguas sudamericanas ¿Por qué? Porque aunque Él no lo sabía Le iba a terminar Dando la vuelta Al mundo O sea Él no sabía Que le iba a dar La vuelta Al mundo Pero la terminó Dando la vuelta Al mundo Ahorita vamos a ver Por qué Pues bueno Al principio Oye oye ¿Estás acaso Diciendo que el Terraplanismo Es falso Entonces Güey? ¿Acaso Estás insinuando Ese pedo? ¿La tierra Es redonda? Oh no Lamentablemente Tendremos que acusar Alberto con la Inquisición Muy mal Alberto Pequeño chasgaje Histórico Bueno A principios de abril Llegaron a la costa De Brasil La cual bordearon Hasta el río De la plata Que pues está En la Argentina Se sabe Que en el río De la plata En el departamento De Colonia De Colonia Perdón Se pierde un barco De la escuadra De Francis Drake Cayendo como prisionero De los indios charruas De los Este Uruguays Lo que hoy es Uruguay Básicamente Un sobrino O hermano De Francis Drake El cual Eran Cuyo nombre Era John Drake Quien es mantenido Como esclavo Por dichos indios Por varios meses O sea No se sabe Si era un sobrino O un hermano Pero era un familiar De este güey Y lo agarran Los indios Así como agarraron A Este Gonzalo Guerrero Y Jerónimo de Aguilar Así Ajá Que esa es otra historia Que tenemos que contar Algún día Algún día Vamos a hablar de la conquista Algún día Algún día Pero bueno Este La llegada al pueblo Eh Perdón A finales de mil ochocientos De mil quinientos ochenta Me estaba saltando un párrafo John Drake Urbarino francés Y otro inglés Tomaron una canoa indígena Y cruzaron a Ruemo El río de la plata Rumbo a la recién fundada Buenos Aires La llegada al pueblo De Buenos Aires Eh Pues Llegaron y había Muy pocas casas Porque pues era Vaya era un pueblo Recién creado Y pues cuando llegan Pues resultó ser Una escena bien culera Porque pues llegaron Tres hombres descalzos Con sus ropas Completamente gastadas Semidesnudos Y después de haber Convivido con Cazadores Recolectados Recolectores Del actor Uruguay Decidieron entregarse A las autoridades Del imperio español Por lo cual Se cree Que la vida De esclavos Que llevaron Debió haber sido Bien culera Como para Tomar la decisión De entregarse Porque pues sabían Que los iban A considerar Unos piratas Y se los iba A llevar A la inquisición O sea Imagínate Que tan culero Los trataban Los indígenas Como para decir Que era mejor Entregarse Y que los matara A la inquisición Déjate O sea que Y siendo ellos Me imagino Protestantes ¿No? Porque ya ves Que los españoles Bueno por lo menos En inglés Pero O sea Ya ves El español Tenía esta idea De que el trabajo No era gratificante Y que era cosa De gente De baja De baja al curva Depende Depende Pero las autoridades Del cabildo Por ejemplo Un requisito Es que tú No podías Trabajar algo Con las manos Por eso O sea En general Entonces imagínate Estos vatos Que tienen otra mentalidad De que No Que el trabajo Es gratificante Y que te acerca Más a Dios Y la chingada Te pongan a chambear O sea que tú De por sí No tienes una mala idea Del trabajo Pero ellos Te pongan a chambear A qué nivel Para que digas Sabes que Ya no aguanto Este pedo Imagínate Es que pensarlo Es muy cabrón Pensarlo Es muy cabrón Pues Como creo Que todos Ya estábamos Esperando Los corsarios Fueron rápidamente Encarcelados Y posteriormente Enviados Al tribunal De la inquisición En Perú Pero bueno La flota De Drake Sufrió Un gran desgaste Pero afortunadamente Terminaron Llegando A tierra En la sombría En la sombría Bahía De San Julián En lo que hoy Es Argentina Fernando de Magallanes Había llegado A ese lugar Medio siglo antes Donde mató A algunos Amotinados Los hombres De Drake Vieron esqueletos Desgastados Y blanqueados En las sombrías Orcas españolas Y siguiendo El ejemplo De Magallanes Drake Juzgó Y ejecutó A su Propio Amotinado Que se llamaba Thomas Docty Lo cual Es interesante Porque Docty De que te suena Ese nombre Yoshi Docty Wey Wey Creo que ya se que me dices Así Y es Escrito así Wey Docty No mames Wey Ya ves Para Paulino Tú que ya sabemos Que no le estás entendiendo Lo que estamos diciendo El estudio Que hace un chart Que está basado Bueno Es la historia ficticia De un descendiente De 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 Francis Drake Se llama Docty Docty Naughty Doct Ok ok Naughty Doct Naughty Doct Pero bueno Básicamente lo que hacen es Le cambian el El Na El Do Por un na Ya ves Pero bueno La frota de Drake Se aprovisionó En el puerto de San Julián Donde A falta de tripulantes Abandonaron Dos de sus naves Y Siguieron su ruta Con las cuatro Naves restantes Porque recordemos Que empezaron Con seis Pero bueno La tripulación Descubrió Que en la Marry Tenían Maderas Podridas Por lo que Terminaron Quemando el barco Porque pues Obviamente No lo iban a dejar Ahí Wey Pendejos No son Entonces Drake Permaneció El invierno En San Julián Que bueno Sabemos que es Argentina Entonces Pues básicamente Es el verano Del hemisferio norte Antes de intentar Navegar El estrecho De Magallanes A finales de agosto Acometieron La travesía Del estrecho De Magallanes Tras haber perdido Todos sus barcos Excepto El Pelican Y Varios hombres En distintos Enfrentamientos Con los indios Patagones Porque les pasaba Básicamente Lo mismo Que les pasó A los españoles Cuando llegaron Aquí Wey Valían verga Porque los indios Los mataban Pero bueno Como consecuencia Del viaje Dio su nombre A lo que hoy Se conoce Mayoritariamente Como el pasaje De Drake A pesar De que Drake No navegó A través de esa ruta Sino a través Del estrecho De Magallanes Y de que ya En 1525 El explorador español Francisco de Oses Había descubierto Ese paso Que fue Nombrado Como Mar de Oses En la ruta Rebautizó Su barco Como Golden Hint Entonces De hecho Si ustedes buscan Paso de Drake En Pasaje de Drake En Google Les va a salir Ahí que es un Pasaje que está Casi entre Lo que es El sur de Argentina Y la Antártida Entre el sur de Argentina Y una de las islas Que tienen por ahí Que esas islas Son de Chile Pero pues Se entiende Pero bueno Entonces ya ahí Le dieron la vuelta Ya están por abajo De Argentina Y se fueron para arriba Para alcanzar Perú Antes de alcanzar Las costas peruanas Drake visitó La isla Mocha En donde fue malherido Por un ataque De los indígenas Porque pues te digo Estos matos Los indígenas Los mataban Y Lógico ¿no? O sea Vaya es un cabrón Con armadura de hierro Blanco Blanco Barbudo De armadura de hierro Pues güey Una pinche flechazo En la cabeza Se llevaba Pues bueno Luego El 5 de diciembre De 1578 Saqueó El puerto De Valparaíso Que me parece Que Valparaíso Estando Lo que hoy Actualmente Es Chile Porque creo que En aquellos tiempos De la de Perú Estaban unidos Para un mismo Vierre innato Si Bueno aparte Pero hoy Valparaíso Creo que está en Chile Creo que pertenece A Chile Es la parte Que Chile Le chingó El Perú Pero bueno En el buque español El gran capitán Del sur El cual estaba Anclado de la bahía Encontró 60 mil pesos De oro 400 kilos De oro Güey Y muchas piedras Preciosas Tres días después El 8 de diciembre De 1578 Salió Hacia Coquimbo Que este Si está en Perú Pero las fuerzas De infantería Y caballería Venidas Desde la Serena No se lo permitieron Que creo que La Serena Si está en Chile No que hoy en día Está en Chile Es que le digo Que en ese tiempo Pertenecian a Perú Pero luego Chile Se los chingó Pero bueno A su paso Por las costas Del Virreinato De Perú Atacó A un chingo De navíos españoles O sea A un chingo A diestra y a siniestra Ajá Exacto A diestra y siniestra O por algún puto corsario Pues bueno El 13 de febrero De 1579 Atacó Algunos navíos Anclados En el puerto De Callao Luego Continuó Hacia el norte Siendo perseguido Por la armadilla De Toledo Hasta Paita Donde llegó El 10 de marzo De 1579 El 16 de marzo De 1579 Ancló En la isla Del Caño Para recargar Agua Provisiones Y reparaciones Hasta el 24 de marzo De ese año Después Llegó Al puerto De Huatulco México El 6 de abril En 1579 Luego Se fue A San Francisco En junio Del 79 Y ya Wey Ya le dio la vuelta Entera al continente Wey Empezó en En Brasil Y ya está en Estados Unidos En San Francisco Le dio la pinche vuelta Pero bueno Entonces de ahí Se fue A Asia Y le fue rodeando Le fue rodeando Le fue rodeando Hasta Hasta que Regresó A Inglaterra De regreso A Inglaterra Fue recibido Con honores Y aclamado Como Con el honor De ser El primer inglés En cruzar El estrecho De Magallanes Y en dar La vuelta Al mundo Tras los españoles Juan Sebastián Elcano Quien A casi 70 años Había logrado La hazaña Iniciará junto A Magallanes Porque recordemos Que La idea de Magallanes Era dar la vuelta Al mundo Pero Magallanes Se mora en el camino Y el que la termine De dar Es este wey Elcano Y después Andrés Durdaneta Que también En español También le dio La vuelta Al mundo Pues bueno Ya vemos Que el wey Pues Ya Ya no era Cualquier pendejo O sea Ya le dio La vuelta Al mundo Entonces Ya la Ya la Este La reina Isabel El 4 de abril De 1581 En una ceremonia Celebrada A bordo De su barco El Golden Hyde Que estaba atracado En el puerto De Depfort Fue armado Caballero Por Isabel I De Inglaterra En recompensa Por sus servicios A la corona inglesa O sea Fue cuando le ponen El título de Sir Que ese Ya sabemos Como es el pedo Accede Irónicamente Accede a la nobleza No Aparte Este Que bueno Ya sabemos la ceremonia Que saca su espadita Y Le toca los hombros Y luego la cabeza Eso Esa es la ceremonia Para cuando Nombran a alguien Sir Y esto lleva Milenios Bueno mil años O sea Desde que inicia Un buen tiempo Mucho tiempo Y cuanto tiempo Tiene el imperio británico Más de mil años No lo se La verdad Bueno No exactamente Sería imperio británico Pero pues Desde que empiezan Los reyes En británica O sea Era un chingo Buen punto Bueno bueno Como todos sabemos El cabrón Saqueaba Ciudades En su Saqueó Ciudades En su camino Y Asaltó Un chingo De barcos Pero pese A las evidencias Isabel sostuvo Que no tenía Nada que ver Con el viaje Y lamentó El saqueo Si Pero el pego Nunca devolverlo Saqueado O sea Ella dijo No no mames Que mal pedo Que lo saquearon Oye pero Es que esa joya es mía No we No mames Que mal pedo Híjole Híjole No 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 Si su pendeja wey 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 Me recordó Me Te acuerdas La escena De los simpson Wey Cuando Ese señor Verse Quiere de vuelta Su osito De peluche Y cuando le dice A simpson Este Que no tenía Ni madre wey Y se cae El edificio Wey Y le sale Todo el oro Y la corona Enfrente Wey No es que Está cayendo Este edificio A trozos Y yo no tengo Mucho dinero Esa escena Me recordó Si Está Cabroncito Cabroncito Pero bueno Este Pero Era algo Común Para ese tiempo O sea No fue el único Y no fue el otro ¿Cuántas personas No se chingaron En el puerto De Campeche No En Bacalar Wey También Que venían A hacer su desmadre Ahí A lo que es Pero más que nada Campeche Porque Campeche Era un puerto Puerto De hecho Y derecho Ajá Pero Bacalar Ajá Sí Claro es que Es por el palo De tinte O palo De Campeche Sí el palo De tinte Porque aquí no tenemos Oro Madre Aquí no hay oro Pero bueno Después de recibir El título De Sir En su escudo De armas Acuñó la leyenda Sig Parvis Magma Que pues Quienes hayan jugado El juego Ya saben Que significa Que traducido Del latín Significa La grandeza Nace de pequeños Comienzos En alusión A sus orígenes Humildes Permaneció En tierra Durante los años Siguientes Y fue nombrado Alcalde de Plymouth Y posteriormente Miembro del Parlamento Inglés Porque como dice Yoshi Ya era miembro De la nobleza Ya podía estar En ese tipo de puestos Primero Si no equivoco Estaba en la cámara De los lores Estaba Me parece que En la cámara De los lores No es de los lores Es de los lores Bueno Estuvo en el parlamento Primero como representante De la ciudad De Bosinei Y más tarde Como representante De Plymouth Pues bueno En 1585 Como consecuencia De los De los Constantes Ataques De los corsiedos Ingleses A la flota Española Y del apoyo Inglés A las provincias Unidas De los Países Bajos Que en aquella época Estaba enfrentada A España En la guerra De los 80 años Se desataron Las hostilidades Entre Inglaterra Y España Porque básicamente Todo este tiempo Se estuvieron Aguantando Las ganas De agarrarse Putazos Entre Felipe II Y Isabel I Se contuvieron Lo más que pudieron Pero luego No lo aguantaron Que es la historia De Europa La historia De sus momentos Para darse envergazos Rápido Resumen De la historia De Europa Francia Inglaterra España Y Holanda Peleándose Entre ellos Ya está Ya está La historia De Europa Básicamente Así es Si güey O sea Es la manera Más Fácil De De resumirlo De resumir Resumir muchos años De historia Pues bueno Entonces se desatan Las hostilidades Y da comienzo A la guerra Anglo-española Y La reina Isabel I Encargó A Drake El mando De un escuadrón Con el encargo De atacar Los territorios Españoles En las Indias Porque Quién más Si no es este cabrón Que ya sabe Cómo es el terreno Allá Y que sabe Cómo romperle La madre A los españoles En Indias Porque ya lo hicieron Un chingo de veces Pero bueno Bueno ya lo hizo Un chingo de veces Más bien El 14 de septiembre De 1585 Drake Salcó de Plymouth Al mando De una flota De 21 naves Y 2000 hombres O sea Cada vez que se iba El güey Se llevaba más gente Para que amagara Las costas de España Y cayera En definitiva Sobre Lisboa O sea El güey Se fue A atacar Al final Bueno El punto de Lisboa Tiene un cierto peso Porque Haciendo Contexto La corona Portuguesa Estaba en manos De Felipe II Porque Carlos V Accede al trono Al casarse Con Juana I De Portugal Entonces Al no haber Un sucesor Pues son derechos Dinásticos De Felipe II Y él abogaba En que Bueno Él decía La gente La gente Dirá que Felipe II Es un tirano En todo Y se unirá A nuestra causa No le salió bien Y se lo terminaron Chingando en Lisboa Pues bueno Este Al alcanzar Al alcanzar La costa oeste De Galicia En español Saquea Las islas De Boyana Y bloquea La Villa De Vigo A su vez Roba Cuanto ganado Vacuno Encuentra A mano Y dispara Contra la ciudad Algunos cañonazos Ante este ataque Los vigueses Ay cabrón Guantan Este Fuck Es que me moví La 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 hoja De word Fuck Fuck No está esto Es que le dio Le dio un botón Y me volvió La música La música La música De Pa 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 Este Ante este ataque Su hotel Portugueses Sin excepción De clases Sexos Ni edades Acudieron a la defensa De su pueblo Con tal bravura Y de nuevo Que obligaron A subir a bordo De las lanchas Que habían echado Al mar Los ingleses Los sacaron A punto de chingazos Estos al final Abandonaron su botín Y la escuadra De Drake Zarpó Hacia las islas canarias El primero de enero De 1586 Llegó A la isla De la española Lo que hoy Es república Dominicana Y Haití Donde mandó A desembarcar A 1200 Hombres Que tomaron La ciudad De santo domingo Osea Tomaron la ciudad De santo domingo Poquita cosa Y Exigió un rescate A las autoridades Españolas Por su devolución Un mes Más tarde Después de haber Incendiado Parte de la ciudad Y haber recibido Un pago De 25 mil Ducados Los atacantes Se retiraron Y se hicieron Nuevamente Hacia el mar Osea Imagínate Tomó Santo domingo Pues cuantos Hombres Eran También 1200 No pero Es que Santo domingo Tampoco es un Pueblito Son un chingo De personas Para la audiencia Santo domingo Para los tiempos Coloniales Era el mayor Productor De azúcar Del mundo Prácticamente Es un puerto Bueno Es una isla Clave Para la economía Entonces Y esto Tiene sentido Porque lo logra Lo logra Pues Este Tomar A cierto punto Porque en la Monarquía De los austras Antes de los Antes de que los Borbones Implementaran Una reforma Total Al sistema De defensa Ajá Ajá Bueno Si y no Porque en el ejército Lo hicieron bien Este Había muchos puertos Y poca profesionalización Del ejército Era normal Que pasaran estas cosas Obviamente Les valió Les valió Madre Hasta que tomaron La Habana El ejército El ejército Colonial Como tal Hasta es Desde el siglo 18 Prácticamente ¿No? Si Másicamente Es hasta el siglo 18 Que se inicia Una profesionalización Cuando llegan Los borbones Al trono Y dicen Cuando llegan A decir Reformas Y pues Sabemos Cómo terminó Eso Si Güey O sea No y aparte También Hay que hablar Muy en cuenta De esto Santo Domingo Bueno La española En los primeros años De la colonización Era Era el centro De operaciones De todo Desde ahí Zarpaban a todos Los lugares Donde querían Conquistar Pero ya después De que empezaron A conquistar Perú Que empezaron A extraer oro De Zacatecas De las dominas De Bolivia Y todo Pues ya La isla española Ya no tenía Pues tanta Importancia O la importancia Que llegó A tener Al inicio Bueno El enclave Ajá El enclave Solo era un puerto De paso Para irse a Para ir a Sevilla Exacto Entonces Este Básicamente La isla española Al final Se terminó Convirtiendo Como el último Lugar Antes de Ya emprender El viaje Chingón Que era Cruzar Todo el Atlántico Y pues Al final A los españoles Terminó valiendo Verga La isla Tanto que Al final Se la terminaron Dejando a los franceses Wey Y por eso Hoy en día Ves que Bueno Se terminaron Dejando Más que dejárselo A los franceses Pues Dejaron Que los franceses Se quedaron Con una parte Y por eso Hoy en Haití Se habla Francés O bueno Una mezcla De francés Y Se llama Criollo Haitiano El El idioma El idioma Criollo Haitiano Se llama Es una combinación Entre francés Y no sé Que otra mierda Y por eso Es que El caso De la española Es que No hay tanta No hay tanto Aprovechamiento Pues los franceses Se la quedaron Exacto No hay nadie Acá Exacto Los franceses Se la quedaron Como diría Como dirían El que se va De su silla Pierde su vida Y al final Es que está cabrón Porque Hasta cierto punto Ya la gente Que vivía ahí Los esclavos Pues ya no les trataban Tan mal Porque pues Al final de cuentas Ya no había Casi españoles ahí Entonces cuando llegan Los franceses Puta Los franceses Le dan en su madre A los esclavos Güey Güey Esta es de la Verga El código negro Los franceses Llegaron Con cosas más Mierdas Que los españoles Todavía Para los que tienen La idea De que Los españoles Serán culeros Que en alguna Forma pues Más culeros Serán los portugueses Güey Ah si No Güey Los portugueses Güey A los indígenas Güey O sea Decían No pues Te doy No sé 50 O sea Que matas A este Güey A eso Jugaban Güey Los portugueses Ahí Jugaban A cazar Indígenas Como si Fuesen Patos Güey O sea Verga Es que No hubo O sea Si es cierto Que hay que Matizar Porque es cierto En los tiempos De la conquista Cuando no había Una regulación Pues si Podían hacer Más o menos Lo que quisieran Pero a partir Por ejemplo De las bajas Bajas demográficas Y la implantación De las leyes Nuevas Pues dijeron Se acabó aquí Porque la corona Tiene todo el poder Y te me chingas En comendero Así que Hubo un mayor Control En portugues Digo en Brasil Pues O sea Es que Que otro país Reguló ese pedo De como que Dar mejores condiciones Hasta cierto punto Es que Realmente Si Si lo vemos Solo es Hispanoamérica De hecho Creo que Inclusive Uno de los modelos Que tiene La carta de derechos Humanos Como antecedente Es este De las leyes Nuevas Ese es un punto Ahí Que está ahí Para Que matice En el proceso De colorización Hay cosas Que si es cierto El papel No es lo mismo Que la realidad Pero Si vemos Si vemos Si vemos Tan mal no nos fue Como a los A los brasileños Es una de los portugueses Más que nada Pero bueno Este Ahí este Insertas en meme Éramos hijos de dioses Güey Vi a una compañera Que publicó esa madre Con fines no sarcásticos Ay güey De forma no irónica De forma no irónica Güey Y yo así De verga Güey No hagan eso No hagan eso No éramos hijos De dioses No hagan eso No una compañera De otra universidad No de donde estamos ahorita Ah bueno Si a huevo No si no Si Yo pensé que era de licenciatura Güey Si me van a afunar Pues bueno Entonces este Estos güeyes Tomaron Santo Domingo Y después Hicieron lo mismo Pero contra Cartagena De Indias En Colombia Ciudad Que asaltaron La noche El 19 de febrero Y que mantuvieron En su poder Durante 6 semanas Y la devolvió A cambio De 107 mil Ducados O sea Más Que El cuádruple De lo que le pagaron Por Santo Domingo Güey Un poquito más Del cuádruple O sea Imagínate Tomó Cartagena O sea O sea Cartagena Para la audiencia Cartagena De Indias Es uno de los Puertos más importantes Es el puerto Más importante De esa zona Bueno Es el puerto más importante En Sudamérica Del lado del Atlántico Sí Porque luego estaba Porque es la forma más rápida De llegar a España Creo Ajá Es que es el que iba directo España Exacto Pero es que también estaba uno En Perú Güey Que era por donde sacaban Los minerales Las que Los minerales Güey Bueno Donde iban los Por Bueno es que no me acuerdo Ahorita Pero el pedo Desde ahí es que Como es la ciudad Era la ruta de escala Para Donde iban los galeones Españoles Ahí todo A devolver Para ir A llevar todo el barito A Sevilla Exacto De ahí pagar Y pagar deudas Es que había un puerto En Perú Güey Que este Creo que ya se Puertos coloniales Importantes Perú Google Callao Era callao Era callao Era callao Era callao Pero bueno Este El primero de marzo Tras tener pocas bajas Durante los enfrentamientos Con los españoles Y los indígenas En Santo Domingo Y Cartagena Estaban Diezmados Aún así Por la fiebre amarilla Porque pues Que es una expedición Sin enfermedades Güey Y más en el Caribe En esa parte Obviamente que Algo se iban a pegar ahí Pero este Al final Zarparon de Cartagena Con la intención De regresar a Inglaterra El 27 de abril Tocaron tierra En el cabo de San Antonio Al oeste de Cuba Y de allí Siguieron hacia la costa De Florida El 28 de año De mayo Perdón Remontaron el río San Agustín Hasta llegar A la fortaleza Española De San Agustín La cual también Incendiaron Entonces ya Esta parte De San Agustín Ya está Un poquito Por donde está Florina ¿Por qué? Porque en la isla Roanoke Que hoy es Carolina del Norte Recogió A más de un Centenar De colonos ingleses Que a las órdenes De Ralph Lane Y ante las dificultades De despoblar la zona Decidieron regresar A Inglaterra Tras haberse Establecido allí El año anterior Porque recordemos Que los ingleses Estaban Varias veces De colonizar Lo que hoy es Estados Unidos Y el primer Creo que fue El primer Enseñamiento No Roanoke Fue la primera vez Que lo intentaron Porque luego Lo intentaron Tres veces Y hasta la tercera Le salió Un cuerdo ¿Ese de Roanoke No tiene una leyenda Negra así como De que desaparecieron? No sé No lo sé Fíjate No sé Pero es que me suena Que Roanoke Fue la primera R-O-A-N-O-K-E Roanoke Sí Ese Tiene su leyenda Que los vatos Desaparecieron Los colonos Desaparecieron Nunca se supo Que fue de ellos Bueno me imagino De hecho Ya sé cuál dices De hecho En American Horror Story Le sacaron Una temporada Que a este se llama Roanoke Algo así No sé cómo se pronuncia Creo que sí Creo que eso Bueno dices Sí he escuchado Pero me imagino Que fue en alguna De los Del segundo intento De colonizar Porque te digo Que los ingleses Trataban de conquistar De colonizar Estados Unidos Varias veces Y hasta la tercera Cuarta vez Lo lograron Es que era un pedo Sí era un pedo Un pedo Exacto Más que nada Por los indios Porque los indios Los mataban O los nativos Ya cuando empezaron A hacerse O sea cuando Se empezaron a pactar Si no era como aquí Que llegaron así De que Qué pedo Cómo andan Allá no fueron Tan corteses Como para dejarlos Para llevarlos A la capital De su imperio Pero bueno Porque no tenían Una leyenda De que iba a regresar Un dios Bueno es que Hay que recordar Que son grupos Nómadas Digamos Nómadas realmente No es Puta Los grandes imperios Mesoamericanos Bueno más o menos Yo tengo entendido Que los Bueno Hay algunos nativos Sí Hay algunos nativos Este Americanos Que si son como que Autóctonos De este tipo de zona Pero hay unas Hay algunas Habían algunas Este Tribus Que estaban más al sur Por lo que es Texas Cosas así Que eran Gente que estuvo En Mesoamérica Pero que salió Huyendo Aridoamérica No tanto de Aridoamérica Sino que fue gente Que salió huyendo Por la viruela La gente La gente que se fue Grupitos chiquitos Terminaron siendo Nómadas Y eso fue lo que Al final se terminaron Encontrando Los ingleses Cuando llegaron Que básicamente Era gente Que vivía De un tipo Pos apocalíptico Porque prácticamente Toda la gente De su tribu Se fue muriendo Para viruela Solo solamente Se fue encontrando Restitos de gente Que quedaba por ahí Pero bueno Este Entonces recogió A estos colonos Y la flota de Drake Llegó a Portsmouth En Inglaterra El 28 de julio De 1586 Después En el 87 Llegó Una de sus Grandes hazañas Ya que dirigió Este Una campaña Contra la flota De Felipe II Contra la flota Que Felipe II Estaba preparando Para invadir Inglaterra Porque Felipe II Quiso invadir Inglaterra No lo pudo Y luego Hicker quiso hacerlo Y tampoco pudo Dato por ahí En una expedición Sin precedentes La flota de Drake Atacó Y saqueó Cádiz Que era uno De los puertos Más Es Era y es Uno de los puertos Más importantes De España Destruyendo Más de 30 Barcos Destinados A lo que después Se conformaría Como la armada Invencible Que no era Tan invencible Después Volvió hacia Lisboa Donde amenazó La flota Del marqués De Santa Cruz Álvaro de Bazán Sin llegar a atacarla Y Virando Hacia las Islas Azores Que me parece Que ahorita Islas Azores ¿Cuáles son? Fuck ¿Cuáles eran las Islas Azores? Están más al Más al este ¿No? Este o este No sé Las Azores Era Cabo Verde ¿No? Están en el Atlántico ¿Cuáles eran Cabo Verde? Ya ves donde se marca La línea de De Tordesillas Era Cabo Verde Creo Creo que lo que es Cabo Verde Cabo Verde Es las Azores ¿No? Sí creo que es Cabo Verde No sé si es Cabo Verde Siempre tuve esa duda Con esa madre Luego se me perdían Esos nombres Lo que sí recuerdo Eran Azores Yo igual Las Azores sí las ubico Pero creo que era Cabo Verde Porque son islas Que te escuche la profa De América De América Nos meten a lo niña Sí Una putiza Oficialmente Que son las 10 por 3 Sí creo que es Cabo Verde Cabo Verde Sí A huevo Simón Lo sabíamos siempre Pero bueno Se fue hacia las Islas Azores Capturó La Carraca San Felipe Que procedente de las Indias Venía cargada De riqueza De oro Plata Y todos los minerales Que se pueden imaginar El éxito rotundo De la expedición de Drake Retrasó Un año más Los planes españoles Para invadir Inglaterra En agosto de 1588 La Armada Invencible Que era una gran flota Una gran flota Capitaneada por el duque Medina Sidonia Atacó Plymouth La Armada Invencible Básicamente Era este Una flota Que armaron los españoles Pero que luego Los ingleses Le pusieron así Para burlarse Los españoles Porque le rompieron Su madre Entonces El armada Invencible Que no era tan invencible Pues bueno Francis Drake Que en ese tiempo Ocupaba El cargo El cargo De vice Almirante De la flota Inglesa De la flota Iglesia Iglesa Bajo las órdenes Del almirante Charles Howard Se destacó Particularmente En la batalla Capturando Entre otras La nave De Pedro de Valdés Que era Comandante De la frota De Andalucía Según la leyenda Inglesa Drake Se encontraba Jugando a los bolos En el momento En el que recibió La noticia De la llegada De la frota española Pero El lugar De partir Inmediatamente Decidió Seguir el juego Y dijo Tenemos tiempo Para acabar La partida Luego Venceremos A los españoles Porque te digo Que los ingleses Repelieron El ataque O sea Al final Lo jaló Bueno Igual tuvo que ver El clima La falta De comunicación Porque Desde Lo que es Flandes Los países bajos Iba a venir Otra flota Y se iban a encontrar Pero pues Se hizo un desmadre Y nadie supo Que pedo Y eso Y aparte Del clima Eso De chingo Al final Exacto Bueno Entonces Como los españoles Fracasan Bien culeramente Al año siguiente Inglaterra Intentó Aprovecharse Del fracaso Español Y organizó Lo que se ha conocido Como La invencible Inglesa O Contra armada Los objetivos Ingleses Eran Atacar Y saquear Las cosas Españolas Y provocar Y apoyar Una insurrección En Portugal Contra su rey Felipe II De España Posteriormente Tratarían De hacerse Con alguna De las islas Azores Para disponer De una base Permanente En el Atlántico Desde la cual Se dedicarían A asaltar Las flotas De indias españolas O sea Básicamente Su plan era Vamos a agarrarnos Una isla aquí Y desde aquí Vamos a cazar A todos los barcos Que vengan con oro Ese era el plan Pero bueno Drake Atacó La Coruña Una ciudad En España Consiguiendo Saquear Una parte De la ciudad Pero Siendo finalmente Rechazado O sea Lo sacaron A la chingada Destacando La figura De María Pita En la heroica Defensa Y sufriendo Los ingleses Unos 1300 Muertos Y la pérdida De cuatro naves Además Fracasó También En iniciar La revuelta De los portugueses Contra Felipe II Y en ocupar Alguna de las islas Azores Viendose obligado Finalmente A batirse En retirada Sin haber logrado Ni uno Sobre sus objetivos Y habiendo Sufrido Unas tremendas Pérdidas De 12 mil Hombres Y 20 Barcos Sabemos que Los españoles Quisieron armar Una mega armada Para atacar Inglaterra Valieron ver Luego los ingleses Quisieron regresársela Y también valieron verga Esta es la historia De Europa Atacarse Atacarse Sin sentido Y valer verga Esa es la historia De Europa Pues bueno Este Francis Drake Quiso Este Pues pasar Este trago Amargo Y para no volver Con las manos vacías Y la moral De sus tropas Hundidas Hizo Durante su vuelta Una fugaz escala En las rías Bajas gallegas Arrasando Sin compasión Durante cuatro días La indefensa Villa de Vigo La que ya había Destacado antes A la que su tripulación Sin gobierno Y deseosa De venganza Infligió Desmanes Cargados De crueldad Hasta dejar La villa Reducida A cenizas Ni de esta Demostración Abusiva de poder Salió Indemne El corsario Ya que perdió Unos quinientos Hombres en tierra Además de que Sufrieron también Algunos heridos La creciente Defensa de los moradores Y la llegada De milices Provinientes De Portugal Pusieron a las naves De nuevo En retira Entonces se volvieron A la chingada Tras abrirse Tras abrirse Una investigación En Inglaterra Para tratar De esclarecer Por qué chingados Valió Verga Este Por qué Pues Drake Valió Verga Porque se dice Que el comportamiento De Drake Fue duramente Criticado Por sus compañeros De armas Entonces Ante esto Fue relegado Al modesto Puerto de comandante De las defensas Costeras De Plymouth Negándosele El mando De cualquier expedición Naval Durante los siguientes Seis años En 1596 Ante la mala Cara Que la guerra Estaba tomando Para los intereses Ingleses Drake Propuso A la reina Isabel Una audace Operación Contra la América Española Porque este güey Estaba obsesionado Con las Con las Procesiones Españolas En América Entonces Esta operación Tenía como objetivo Principal Establecer Una base Inglesa Permanente En Panamá Y desde allí Poner en jaque Los dominios españoles En el Caribe Así Consiguió salir Del ostracismo En el que había caído Tras el desastre De la invencible Inglesa Y se embarcó En una larga Y también Desastrosa Campaña En la que sufrió Varias derrotas Consecutivas Frente a fuerzas Españolas Muy inferiores Trató de capturar Un galleon En San Juan De Puerto Rico Pero los artilleros Españoles Del Castillo Del Morro Alcanzaron El puente De su barco Matando En el acto A dos oficiales Ingleses Pero pues Al final de cuentas Trig sobrevivió A este ataque Poco después Atacó En el Nuevo San Juan Volviendo A ser derrotado Por cinco Fragatas Españolas Al mando De Don Pedro Tellez de Guzmán Enfrentándose También Este mismo Al gobernador De capitán De la provincia Del Nuevo Reino De Granada Que básicamente Es lo que Hoy es Colombia Que se llamaba Nueva Granada Colombia Que en su momento Era el licenciado Francisco Manso De Contreras Pues bueno Tras sufrir Otra derrota En Panamá Frente a solamente 120 soldados Españoles Mandados por los Capitanes Enríquez de Agüero A mediados De 1596 A los 56 años Enfermo De disenteria Que La disenteria Básicamente Es como una Enfermedad Estomacal Que Pues Te hace cagar sangre Exacto Exacto Es diarrea Básicamente Exacto Provecho a los que Estén comiendo ahorita Pero creo que Está buscando Explicarlo Pero esa Esa definición Que da Paulino Es perfecta Te hace cagar sangre Y te mueres Desangrado Y deshidratado El 28 El 28 Del mismo mes De Enero De 1596 Murió Frente a las costas De Portobelo Panamá Después de haber Hecho Testamento En favor De su sobrino Francis El mando De la expedición Quedó A cargo De Thomas Baskerville Fue Metieron Un ataúd Lastrado O sea que Estaba sellado Y lo tiraron Al mar En Panamá La flota inglesa Después sería Derrotada otra vez En la isla de Pinos Por una escuadra Española Enviada Para expulsarlos Del Caribe Que estaba Comandada Por Bernardino De Avañanada Y Juan Gutiérrez De Grevay Al final El salón De esta última Expedición de Drake Que pues Obviamente Lo que más Podría destacar Es que el güey Se muere También costó La vida De John Hawkins También Este Tres buques Españoles Serían Tres buques Serían capturados Por los españoles Otros Diecisiete Fueron hundidos O abandonados Dos mil quinientos Ingreses Murieron Y quinientos Terminaron Prisioneros Entonces el güey Al final se mueve En Panamá Y por eso es que En el juego La primero que ves Es Como están sacando El ataúd de Panamá Y de hecho Creo que ya Encontraron el ataúd Güey Creo que ya lo sacaron Estaba leyendo Te la debo Te la debo Ahora no lo sé Creo que sí Bueno Se está buscando todavía Este Porque pues sí El hecho de que esté sellado Significa que la cosa Que tenga ahí Pues este O se llama Va a seguir dentro Será que Será que encontró El dorado Encuentran en Panamá Los restos del pirata Sin Francis Drake Veintiséis de octubre Del dos mil Ounce A ver Ah no mames Dice Uno de los submarinistas Han localizado Lo que podría ser Los restos del legendario Pirata Y noble inglés Sir Francis Drake Frente a las costas De Panamá Su féretro Estaba Con los restos Que su féretro Con los restos Podría estar sumergido En esta zona Al buscarlo Se dedicará ahora A una misión internacional De exploradores armados Con la última tecnología Eso todavía no Como tal Que mamada Pero ya Más o menos Ya lo Pinche clickbait De las notas O sea que ya Encuentran en Panamá Sí wey Es de clickbait Encuentran en Panamá Y aquí solamente Se están diciendo Que lo van a empezar A buscar Pichos periódicos Con su clickbait O sea es una verdad A medias Porque o sea Sabes más o menos Dónde está Que lo tengamos Todavía No mames Ponte todo Buscar un Pichitaú De la inmensidad Del océano Pero pues bueno Te encuentras Un barco De esclavos Mayas Pues sí De hecho Es de Así también Descubrieron El Titanic ¿No? El Titanic Lo descubrieron De pura mamada Porque alguien Iba pasando por ahí Y lo vio Ajá wey Y fue un pedo Sacar No pues de hecho No lo sacaron Porque Solo una partecita Ajá Hubo una parte Que la sacaron Pero la otra parte Se quedó ahí Y ahí sigue Es que no lo pueden No le pueden No le pueden mover Exacto Porque si lo rompen Si lo mueven Lo rompen Así es Por eso se va a quedar ahí Por la eternidad Pero bueno Este Pues esta es la historia De Francis Drake Un pirata wey Básicamente Y por eso Entendemos Porque este Más que nada A mí me causa Vuelo esto De ruido Esto de que Pues la reina Se ha aprendido A wey Básicamente Todos los monarcas Lo han hecho En algún momento Todos A final de cuentas Llegaron a hacer uso De ellos Si tú fueras monarca Y te Estuvieras en una situación Probablemente harías lo mismo El chiste es que el otro vato No se quede con todo el oro Porque cada rato Les estaban jodiendo Sus barcos Porque básicamente Ellos Pues eran los que Se los hacían Porque ellos Pues que estaban diciendo Ah como que ustedes Tienen todo el monopolio De ahí De América Ah mira que chingón Ah pues yo digo Que no Mi siela Ese tema De la repartición De América Y todo ese pedo Son temas Extensos Que este Hasta se metió el papa Y todo ese pedo Eh ya sabes Pinche papa No es cierto No es cierto Paulino Estás insultando Al sumo pontífice De la Religión católica Al de esa época Al de esa época Y con más razón Alejandro 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 VI El papa Borgia El papa Borgio No es Borgia El papa Borgia Probablemente No ese si va a tener Era un Era un Nefastito Si wey Probablemente Tu hubiera acusado Ante a la inquisición Y tu hubiera quitado Todas tus riquezas Si bien me va Wey De quien tío Era muy afán luego De quemar gente Que no Según yo no tanto Pero Pero si de matar A sus enemigos Eso si Pues ya ves Este Pues bueno Con esto Llegamos al final De este episodio Algo Que opinas De este pedo De este wey Todo lo que hizo Pues que la verdad Son historias muy chingonas Son Que te muestran Un poquito de Fuera De lo que Se conoce De historia De gente Super notable Bueno Los piratas También notable Pero pues También La influencia Que tuvieron Más allá De atacar Barcos Y todo eso La influencia Que tuvieron Con la Con la Con la población Con el mismo Contrabando O sea El hecho De meter Meter artículos Que no eran Como que De procedencia Española O sea Era Era algo Que atentaba Contra 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 otros gobiernos Y contra su economía O sea Lo que hoy te conocemos Como irse a comprar Falluca O algo así O sea Pero en tiempos Coloniales Si era Algo bastante Delicado Porque pues Se pretendía Hacer de esta zona Al menos Como que Un lugar Así Exclusivo De De españoles La presencia De estos vatos Te muestra Como que Esos forcejeos Que habían Entre imperios Que si Era bastante Y era de que Sabes que Pues No me dejas Entrar aquí Por las buenas Pues de todas Solo me voy a Y a ver Y a ver Haz algo Creo que John 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 No me acuerdo Exactamente El autor Que escribe Imperios De ultramar Que literalmente Habla de La guerra Entre Inglaterra Y España O sea Todo el pedo Marítimo John 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 No me acuerdo Exactamente El autor Pero es como Que te hace un Desglose De todas Las mamadas Que pasaron Y la conclusión Es que Hay muchas Guerras En sentido En Europa Y la conclusión Es que no se crean Los piratas Del Caribe No crean Todo lo De los piratas Del Caribe Wey Que de hecho Esa madre Casi nada Aparece En el Caribe O sea Muy pocas Cosas Transcurran En el Caribe Estamos hablando Del pinche Antagonista Era un pulpo Wey Wey En la de Aguas Misteriosas Wey O sea Solo hace Como alucinar A los españoles Wey Cuando Buscan La fuente De la juventud Wey De hecho Pues ya sabes No Este también Otro punto Que podríamos agregar Es que así Como Un chingo De gente Bueno Los españoles También buscaron Este pedo Pues Drake También buscó El dorado La leyenda Eterna Del dorado Del dorado La ciudad Hecha de puro oro Que pues ¿Dónde podrá estar? De hecho se dice Que estaba por Panamá Wey De hecho De hecho De eso Parte del primer juego Wey De un charte Que el wey Se murió Buscando el dorado Y es una madre Que tiene una enfermedad Y convierte en monstruos A todas las personas Que tengan En zombies A los españoles Los españoles Se volvieron zombies Y por eso Mataron la expedición Alemana Que los nazis Wey Fueron a buscar También el dorado Es que el dorado Históricamente Un chingo de gente Lo ha buscado Hasta que él Se sigue buscando A mí me gusta más El dos El de Marco Polo El de Shambhala Sangrila El de la flota perdida Ajá Y porque el primero Es este El dorado El segundo es Shambhala El tercero es la fuente De la eterna juventud Wey No, no Es el de la En la ciudad Esta En la ciudad De Hilar De los pilares Ajá Por eso También tenía la fuente De la eterna juventud Ajá Y la última es la de La ciudad de los piratas De este Ajá La de Henry Henry Everly Pero bueno Oye pero Eso del dorado Hace referencia A algún lugar en particular De Sudamérica O de América Pues se dice que está en Panamá Wey La idea del dorado Pues se supone que la idea Era que Los mayas Wey No, los incas Bueno los incas Los incas Los incas tenían una ciudad Completamente hecha de oro Wey Entonces pues se dice Que pues está entre Panamá Colombia Metida entre la selva Porque hay una parte Wey Entre Panamá y Colombia Que se le llama El tapón de Darien Donde no se puede pasar Wey Ni por barco Ni por camión Ni por nada O sea solamente Se puede pasar a pie Porque la selva Está tan 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 Tanta la chingada Que no se puede pasar Ni por un carro Cuatro por cuatro Ni todo terreno Ni esas mamadas No se puede pasar Así que para Así que para la audiencia Si algún día Nos quieren patrocinar Una expedición al dorado Nos puede contactar Al correr O al tapón de Darien Wey Nos puede Nos puede Ay wey Te va a matar una serpiente O aquí cerquita wey Aquí no pedimos mucho Exacto No pedimos mucho Wey Alguna vez les conté Que en Mérida Wey Y por mi casa Había un cadáver De una serpiente Wey Que literalmente O sea Para la calle Que saliste De la avenida Donde agarraba El camión Wey Había una serpiente Partida en dos Wey En la banqueta Se lo creo Estuvo ahí como Tres meses Y cada vez Que yo pasaba Wey Veía como Se iba Descomponiendo Poco a poco Wey Porque no Quitaban La pinche cadáver Wey Al final Cuando la última vez Que la vi Ya era nada más La telita Yo leía de la verga A lo mejor Era de mala suerte Wey Ya ves Luego la gente Con la serpiente Así es medio Pues mira Yo Yo si lo he visto Wey Por ejemplo Hay muchas Hay mucha leyenda En torno a las serpientes Por ejemplo Dicen que si tu matas Una serpiente En En Aquí en la región O sea La La Le clavas una Una estaca Wey Dicen que La liberan Wey O sea Otras serpientes Agarran y la liberan Wey No neta Wey No sé Yo dejo que Tlacuache Haga su trabajo Porque es El Es el alrededor Que se encarga De regular la naturaleza Y por eso No hay que matarlo Luego entran Pinches serpientes A la casa Así que Cuando vean Tlacuache No lo maten Es inmune A su veneno De esos pendejos Pues si wey El se chinga A la colibrí Wey Esa pinche colibrí Wey A la A la serpiente De colibrí A la colibría Es la que más A la cascabel Igual a la cascabel Es inmune A su veneno Coralillo Coralillo Wey La coralillo Y la cascabel Wey Wey Es que Por ejemplo La única vez Que veste una serpiente Wey No maten a los Tlacuaches Si wey La neta No son hijos de puta No pero Ahorita que lo dices Recuerdo que la primaria Había como Es que wey Ve la planificación De Cancún Hacen escuelas Y casas Y dejan del otro Lado del monte Sin bardas Y mi madre Bueno ahorita Creo que ya van a hacer Casas Luego de casi 10 años Están haciendo Casas Este El pedo es de que Wey Literalmente Es una mamada Wey Porque Entraban las serpientes A las escuelas Wey Pero cada vez que Pasaba un coche Wey Se las chingaba Hijo de puta Llegó una temporada De hecho Que suspendieron Clases En el kinder Que había ahí Porque encontraron Vaya serpientes Verga Yo no sé Cómo Nunca Nunca mordieron A un niño Ahí En las primarias O kinder Yo recuerdo Que igual en mi kinder Al menos aquí en Cancún Como dice Yoshi Se planeó de la verga En mi kinder Wey Había un chingo De monte Había un chingo Chingo de monte Ah wey Eso me recuerdo Una anécdota Wey Cuando iba en el kinder Pero este era en Mérida Wey Te lo planteas Y había una temporada En donde pues Un chingo de vatos No me preguntes por qué Vatos pendejos De kinder Escaraguaban Con el fin De buscar serpientes No me preguntes por qué No me preguntes La mentalidad De esos niños Wey Eran dos vatos Que eran amigos Porque me acuerdo Que los conocía Y wey Recuerdo que ese día Salen corriendo En chingas Diciendo Wey Encontrabas serpientes Y a partir de eso Se cerró todo A la parte De atrás Verga 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 Yo aquí pues La única anécdota Que tendría Con serpientes Era en un En una cancha Bueno Hay una clínica Del IMSS Que tiene como que Un centro deportivo Donde hay canchas De fútbol Hay canchas De basquetbol Hay canchas Hasta de ¿Cómo se llama Este pinche deporte? ¿Racketball? Que literalmente Es como el tenis Pero Lanza la pelota Contra una pared Con una pared Era el racquetbol ¿No? Ah Ok Me acuerdo ¿Qué es el? Squash ¿No es el racquetbol? ¿Pinball? No sé No mames Es el de Es el de Creo que era el racquetbol Este Y pues allá había un chingo de monte Igual porque pues había pinos Había pues vaya Es un pinche centro deportivo O sea hay pasto Y había zonas donde había un chingo de monte Wey E igual wey Es que era como que Luego a veces veíamos que había Piel de serpiente Wey Es que las serpientes mudan de piel Que estaba ahí la cáscara de la piel de la serpiente Pero acá luego como podaban ahí pues X wey Nunca llegamos a ver una serpiente Viva Bueno según en la facultad de serpientes Pero yo en mi puta vida le he visto Wey me recordó al episodio de Heike El de Heike y Morte wey El de Cuando hay una invasión de serpientes a la tierra wey Pues bueno Este Tú algo que tengas que opinar Yoshi Pues nada Solo decir de que Pues si Francis Deig Es uno de esos Personajes de la historia De la navegación De la piratería De De las actividades de Corsade Wey Creo que tiene su merecido lugar Y eso Pues si era un hijo de puta Como todo Como todo el personaje histórico En algún momento de su vida Pero creo que marca una pauta Y sobre todo Tiene un papel fundamental Para comprender La El poblamiento que va a tener América del Norte Con la formación de las trece colonias Creo que es al final Como que uno de sus puntos importantes Aparte de sus Hay ascos como navegación Y decían que era La La El amor El amor platónico De la reina Isabel Ah De hecho pues Pues si Es el chico malo Y alrededor de Isabel I Pues está esta historia De que La Isabel I Era la reina virgen Wey Wey Esta historia Que al final Ella murió Sin decir Que las chances Se lo chingó Wey Porque O sea Eran No tenían esposo Como tal Pero pues Pues también tenían Necesidades Wey Es quien sabe Por ejemplo Igual en En torno a Catalina De De Rusia La Catalina la grande Igual dicen que pues Como tal Esposo Creo que no tenía Pero pues si se daba Ahí Sus Comilonas Wey Se comía Uno que otro noble Wey También Dicen que se chingó Este A Miranda Un tal Miranda Francisco de Miranda Francisco de Miranda Wey Se chingó A un prodigioso Militar Español Pues ya ven Wey En fin ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Para juzgar Cada quien Wey Ahí algún día Hablaremos de Isabel Primero Algún día Pero bueno Este Con esto llegamos Al final De este episodio Interesante Porque es una historia De esas que No te cuentan A menos de que tú Las busques O sea De que Solamente que Estés en algún Tipo de materia O cursos O historia De España O Inglaterra Wey Solamente Pero pues A muy a profundidad No Este Recuerden Recuerden que nos pueden Seguir Por todas las redes Sociales Nos encuentran En todos lados Como Arroba Así Paso Podcast A mi me pueden Encontrar Como Arroba Emonuel56 En Instagram Y en Twitter A ti Pau A mi como Ángel Puglino Channel En Facebook Y como Pau 3cc En Twitter E Instagram A ti Yoshi Me pueden Me pueden Encontrar Como Yoshi Punto 2807 En Instagram No lo ocupe Pero pues ahí estoy Y pues Este Igual por señales De humo Estoy atento De vez en cuando Para ahí Alguna consulta Acerca de la Azucan O Algún tema De tesis Ahí estoy Un tema De tesis Chipiado Y dos Chalanes Así es Yo soy mi propio Chalán Dice Es un pedo Este Ya Más o menos No bien Esta tesis Haciendo el estado De la cuestión Pues bueno Este Muchas gracias Por habernos Escuchado Esta semana Nos vemos La siguiente semana Van a haber temas Bueno no la siguiente semana Pero Las siguientes Semanas Van a haber temas Interesantes Porque ya tengo Algunos Aquí Por aquí Flotando Que solamente Falta que me deje Dar hueva Para empezar A describiros Este Pues muchas gracias Por habernos escuchado Y nos escuchamos La siguiente semana Y recuerden que Si Les cuentan La historia De Este De estas Armadas Inglesas Y españolas Que eran Invencibles Que no eran tan Invencibles Y terminaron Voliendo Verga Las dos Le van a contar Que al Chile Así pasó Al Chile Así pasó Nos vemos la siguiente semana Nos vemos Adiós